Bienvenidos a nuestro canal. A vos Cosméticos Menorca, hoy, exponemos un nuevo tema, muy interesante para ti. Así que sin más, vamos a ello. CINARA, SCOLIMUS, O ALCACHOFA. Sus cabezuelas son un sabroso alimento, y al igual que las hojas, tienen una acción tónica sobre el hígado y la digestión, ya que estimulan el apetito y la eliminación de toxinas. Sin embargo, solo las hojas se emplean en medicina, ya que hay pruebas fehacientes de que disminuyen el nivel de colesterol. La alcachofera, Cinaras colimus, es la hoja de la planta de la alcachofera. Es muy utilizada tradicionalmente en la medicina popular para proteger y cuidar el hígado de forma natural. Además, es una planta perene que se puede cultivar y de la que también podemos comer sus flores, las alcachofas, en primavera. No obstante, sus hojas las podemos ir usando a lo largo de todo el año. Son diferentes los beneficios de la alcachofa. Principalmente, están enfocados en ayudar el correcto funcionamiento del hígado. Principios activos de la alcachofera. Los principios activos de las hojas desecadas de la alcachofera, Cinaras colimus. Punto, son los siguientes. Ácidos fenólicos. Destacan los ácidos cafeilquínicos un cuarto por ciento, como el ácido clorogénico, criptoclorogénico, neoclorogénico y la cinarina. Flavonoides al 5%. Cinarósido, escolimósido, cinarotriósido y luteolina. Parte utilizada. Las hojas desecadas de la alcachofera, Cinaras colimus. Lactonas esquiterpénicas. Cinaropicrina, dehidrocinaropicrina, groseimina y cinaratriol. Además, contiene ácidos orgánicos, quínico, cítrico, glicérico, láctico, málico, sales potásicas y magnésicas, como mucílagos. Aceite esencial, muroleno, betaselineno, alfa-humuleno, alfa-cedreno. También, fitoesteroles, sitosterol y estigmasterol, alcoholes triterpénicos, taraxasterol. Además, también nos aporta vitaminas, A, B2 y C. Propiedades de la alcachofera. Las principales propiedades están relacionadas con los procesos que intervienen en la digestión. Eupéptica, colerética, colagoga, antiemética y aperitiva. Principalmente, en las que parecen intervenir los derivados cafeilquínicos, en especial la cinarina y el ácido clorogénico. También, en las lactonas esquiterpénicas como la cinaropicrina. Además, estos efectos están bien documentados y diversos estudios han mostrado su actividad colerética. También diversos estudios sugieren los efectos hipocolesterolemiantes y hipotrigliceremiantes de la hoja de alcachofera, con una posible intervención de la luteolina. Existen un estudio de postcomercialización realizado en más de 500 pacientes dispépsicos tratados durante seis semanas. Es esta investigación con extracto de hoja de alcachofera se muestran acciones carminativa, espasmolítica, estimulante del apetito, antiemética e hipocolesteremiante. La planta presenta actividad hepatoprotectora, a la que puede contribuir su actividad antirradicalar. Esta acción, en parte es debida a la acción captadora de los radicales libres de sus derivados polifenólicos. ¿Cómo se toma la alcachofera? Se recomienda tomar una dosis media diaria de 6 gramos de planta o la cantidad equivalente de otras preparaciones. Contraindicaciones. Está desaconsejada en caso de obstrucción de los conductos biliares y en caso de alergia conocida a la alcachofera o a otras compuestas. Usos medicinales. Acción. Antioxidante. Tónico amargo y digestivo. Disminuye el nivel colesterol. Protege el hígado. Problemas de hígado y riñón. La alcachofa. A la que las investigaciones recientes le han descubierto nuevos usos. Es una hierba básica para reforzar la función del hígado y los riñones, por lo que mejora la desintoxicación de estado crónicos, como la artritis, la gota y las enfermedades hepáticas. Partes empleadas. Cabezuelas, alimento. Hojas, medicina. Las pruebas clínicas de los últimos 30 años han descubierto que las hojas de alcachofa disminuyen el nivel de colesterol y de triglicéridos. Mientras que los niveles de lipoproteínas de alta densidad, HDL, tienden a aumentar. La mejora del nivel del colesterol varía entre un 5 y un 45%, con una dosis diaria de 7 gramos, equivalentes de hojas secas. Para un mejor resultado, deben tomarse durante algunos meses. Los pacientes también notaron un alivio significativo de síntomas como náuseas, vómitos, dolor abdominal, flatulencia y estreñimiento. Tras conocer los resultados de estas pruebas. La alcachofa se ha empezado a tomar para tratar el síndrome de colon irritable y los síntomas relacionados, como la hinchazón, la distensión abdominal y el estreñimiento la diarrea alternados. Precauciones. Si tienes cálculos biliares, tómala solo si te lo aconseja un médico o un fitoterapeuta. En raras ocasiones puede provocar reacciones alérgicas. Gases e hinchazón. Atención. Muy importante. Toda la información ofrecida en este vídeo es meramente informativa. Antes de automedicarse o consumir cualquier producto tome todas las precauciones necesarias, y si está interesado o interesada en la información de este vídeo, tome las siguientes precauciones. Consulte a un profesional cualificado, o farmacéutico sobre el consumo, ingesta del producto. No obstante, le aconsejamos hablar directamente de las pretensiones que tenemos, con nuestro médico o especialista. Él realmente es el que le podrá ayudar en todo momento, y aconsejar lo mejor para su salud. Ante la automedicación, sobredosis, intoxicación, o consumo relacionado con lo expuesto en este vídeo eludimos toda la responsabilidad. Acuérdese ante todo que la madre naturaleza, nos ofrece una amplia gama de beneficios naturales excelentes para nuestra salud, pero también nos puede quitar la vida en solo décimas de segundos. Así, que sin más después de este discurso le damos la gracias, y le invitamos abriéndole las puertas a este mundo tan fantástico, que es la naturaleza en estado puro. Todo un mundo lleno de recursos al que estamos obligados a respetar, cuidar y mimar, porque de ello depende el ciclo en el cual vivimos. Gracias por su atención. A vos. Cosmética Menorca Cosmética Menorca Cosmética Menorca Cosmética Menorca Cosmética Menorca Cosmética Menorca